Yo te suelto Yo te quiero Ya deje de susurrar El nivel de ese mundo Esa hierba ya no crece más No quiero contar como en tu amor No quiero contar como en tu amor Yo te suelto No quiero contar como en tu amor 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 Dice el cambio que yo he hecho A que no hay otro sonrisa Y ha podido que se voló Y me dijo Y ha podido que se voló 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 Muchas gracias Muchas gracias